Hoy es miércoles, último día del año, y qué mejor manera de acabarlo que con un monográfico de Ordinary. ¡Dentro vídeo! Hola mis queridos regobirdos, hoy es el último día del año, y qué mejor manera de acabarlo que con un monográfico del ácido mandélico al 10%. Vamos a empezar por el principio, seguro que estáis cansados de ver por ahí la palabra hidroxiácido. ¿Pero qué es un hidroxiácido? Es una sustancia de pH ácido que lo que hace es tener una acción queratolítica, quiere decir, nos ayuda a eliminar las células muertas de la superficie de la piel, y nos ayudan a que se renueve la epidermis. La epidermis, como sabéis, es la capa más superficial de la piel. Tenemos 5 grupos de hidroxiácidos según el tipo de fórmula que tienen. No me voy a meter aquí con fórmulas y eso. Simplemente para que sepáis, tenemos los alfa hidroxiácidos, los beta hidroxiácidos, los poli hidroxiácidos, los ácidos biónicos y los ácidos aromáticos. Seguro que te has dado cuenta de que a medida que la gente cumple años, pues la piel como que se le hace mucho más finita. Esto es porque se va adelgazando la epidermis. Entonces, los ácidos lo que nos ayudan es a engrosar la epidermis. También nos ayudan a engrosar la dermis papilar. La dermis papilar es la capa que hay justo por debajo de la epidermis y es la que le manda los nutrientes a la epidermis. A medida que vamos cumpliendo años, esta capa se va adelgazando. Por lo tanto, para evitar el envejecimiento, es importante que esa capa recupere el grosor, por decirlo de alguna manera. Los ácidos también nos ayudan a mejorar la función barrera de nuestra piel. También ayudan a aumentar la cantidad de ácido hialurónico y glucosaminoglicanos en la dermis. Yo no sé si os acordáis que os hablé un poco de que la dermis es como una sopa en la que los fideos serían el colágeno y la alastina y el agua de la sopa serían como el ácido hialurónico y los glucosaminoglicanos. O sea, un poco sería que el colágeno y la alastina están como flotando ahí. Entonces, los ácidos nos ayudan a aumentar la cantidad de líquido de la sopa para que el colágeno y la alastina estén en unas condiciones mucho mejores. También aumentan la cantidad de colágeno dérmico y aparte lo que hacen es que el colágeno que se produce sea de una mayor calidad. Disminuyen el aspecto envejecido de la piel, hacen que la piel se vea más joven, más luminosa, con menos manchas por el efecto lijado. ¿Os acordáis que os dije que un ácido actúa como una lija? Que si tú tienes una mancha vas lijando y al final la mesa, pues coges una mesa antigua, la lijas y la arreglas y queda bonita. Solo barnizar y punto. Por lo que nos ayudan a disminuir la pigmentación de manera indirecta. Y por otro lado, son unos osfoliantes super eficaces. En concreto, el ácido mandélico es un hidroxiácido. La primera vez que se descubrió fue porque se calentó un extracto de almendras en una solución de ácido clorhídrico, que es un ácido, es el ácido de hecho que hay en nuestro estómago, y se descubrió el ácido mandélico. El nombre del ácido mandélico viene del alemán, mandol, que es en alemán almendra. Algunos hidroxiácidos como el mandélico tienen una estructura distinta, lo que hace que tengan afinidad por los lípidos, es decir, por las grasas, es ideal para las pieles mixtas grasas. El ácido mandélico tiene un tamaño grande, penetra muy despacito, por lo cual es ideal, ideal para las pieles sensibles. Porque sí que hace su trabajo, pero va haciéndolo, no irrita mucho. El ácido mandélico es sobre todo súper interesante para las pieles grasas con tendencia acnéita. ¿Por qué? Porque inhibe el crecimiento del Cutibacterium acnes, que es la bacteria responsable del acné. Entonces, súper interesante. También ayuda un montón para la foliculitis. La foliculitis es cuando, por ejemplo, nos depilamos o si eres un hombre y te afeitas, y te salen pelos enquistados de toda la vida. También para pápulas y pústulas, que son granos un poquito más purulentos, por decirlo de alguna manera. El ácido mandélico, aparte, ayuda a mantener la piel hidratada, es seborregulador, y todo esto lo hace hasta en las pieles más sensibles. Es un súper desconocido. Y ya, como guinda del pastel, también se usa en las hiperpigmentaciones, es decir, en las manchas. ¿Por qué? Porque inhibe la formación de melanina. Resumen. Nos ayuda a exfoliar, combate las bacterias causantes del acné, seborregulador, nos ayuda a mantener la piel hidratada, nos ayuda a tratar las manchas, y encima, estimula el colágeno. ¿Para quién? Pues mira, el ácido mandélico realmente lo podría utilizar cualquier persona. Pero sobre todo, sobre todo, yo lo orientaría a gente para pieles mixtas, grasas, con tendencia acnéica, y que incluso tengan la piel sensible. A estas personas le van a sacar un beneficio brutal. ¿Cuándo? Por la noche. Los ácidos siempre por la noche. Después de limpiar el rostro, tonificarlo, lo secamos bien, y aplicamos el ácido. Antes de aplicar cualquier otro producto, siempre dejamos actuar el ácido, pues unos 5 minutitos, unos 10 minutitos. Y no podemos olvidarnos de utilizar protección solar por la mañana, porque ya sabéis que los ácidos, aunque no son fotosensibilizantes, sí que pueden sensibilizar nuestra piel. Entonces, muy importante, protección solar y reponerla. Da igual que llueva, que tal, no hay excusa. Hay que usar protección solar. Ya sabéis que los UVA son constantes a lo largo de todo el año, que hay una relación directa de los LED, las pantallas, con la hiperpigmentación, y que hay que usar protección solar. Os lo voy a enseñar, porque me lié tanto que no os lo enseñé. Y, como veis, siempre viene con gotero, pero se absorbe rápido. Al ser un ácido, si tu piel ya está adaptada a los ácidos, pues lo podrías utilizar todas las noches, pero si tu piel, si nunca has usado ácidos, vete poquito a poco, un día o dos en semanas, y si tu piel reacciona bien, pues irías introduciéndolo más días. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por estar del otro lado. Ya sabes, si tienes alguna duda, escríbenos por aquí, por WhatsApp, por el chat de la tienda online. Recomiéndanos. No te olvides de darle a la campanita, porque ya sabes que somos un desastre. Si quieres saber mucho más, síguenos en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Te estamos esperando. Y feliz año. Un beso enorme y nos vemos en el 2020. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!